Yo creo que el domingo es un partido muy importante y que si lo ganásemos dábamos un paso hacia adelante muy bonito, no definitivo, pero muy bonito. Lo que pasa es que evidentemente no será fácil. Es evidente que tenemos presión los dos equipos, los dos queremos salir de ahí, es un partido importante, un partido que va a ser, yo creo que va a ser muy duro y que va a ser muy, muy, como tiene que ser un partido. Es que no tenemos que prever otro partido, tenemos que salir a pelear y a luchar desde el primer minuto y sobre todo a jugar bien al fútbol, porque el rival que vamos a tener delante yo creo que no nos va a poner nada fácil. Y es evidente que estamos los dos con la presión que nos hace la escasez de puntos. Final, vamos a ver, es que si tú dices que es una final y la pierdes, o la ganas, te puedes relajar. Ya hemos ganado la final, no, te quedan cuatro más. Es decir, es un partido importantísimo para lo bueno y para lo malo. Evidentemente, cada vez queda menos y cada vez las cosas se nos pueden complicar o se nos pueden abrir un poquito más. Esperemos que sea, que se abra de verdad y que el futuro sea más fácil de esta manera ganando al Almería. Es un equipo que el año pasado estaba en primera división y que tiene muchos futbolistas todavía de primera y que no lo va a poner nada fácil porque tiene mucha calidad, como tú bien has dicho, en todas partes del campo. El rival es muy buen equipo, tiene delanteros. Bueno, es que antes lo habéis dicho, al principio de temporada todo el mundo daba como uno de los candidatos para subir a la agrupación deportiva de Almería y sin embargo se ha complicado la vida y está ahí peleando con nosotros, está ahí peleando por abajo, pero el rival tiene mucho, mucho potencial que nosotros tendremos que tratar de anular y luego intentar imponer nuestro juego. Pero ya te vuelvo a decir que esto no va a ser nada fácil, que el rival cuenta y en este caso cuenta mucho. El Almería es un buen equipo, es un buen equipo y ha ganado a los rivales de abajo y con los de arriba en campos importantes no, ha perdido. Es decir, que el Almería es un buen equipo, que tiene los problemas que dan la escasez de puntos, pero que nosotros tendremos que hacer muchas cosas y muy bien si queremos sacar esto adelante. Vamos a preocuparnos de lo nuestro, que bastante tenemos con lo nuestro. Es evidente que siempre es más bonito tener un colchón, pero bueno, nosotros vamos a preocuparnos de nuestro partido, intentar hacer las cosas lo mejor posible y luego si los resultados nos vienen bien, pues mucho mejor para todos. La gente en los últimos partidos ha estado de cine, ha estado soberbia con nosotros, ha estado metida, la gente es muy inteligente, aunque parezca, aunque a veces digamos barbaridades, porque decimos barbaridades, pero la gente sabe lo que nos estamos jugando y no nos van a dejar, en el camino no nos van a dejar. Lo único que tenemos que nosotros dar pie a que ellos se sientan orgullosos y aquí se pide muy poquito, aquí eso lo entrega y lucha, que tampoco se pide más, es evidente que a todos nos gusta, pero aquí lo que se pide es muy fácil de conseguir y creo que lo podemos dar todos, es trabajar y pelear y como vulgarmente se dice, honrar esa camiseta. El partido no se gana, ojalá tuviéramos la suerte de encarrilarlo pronto, pero el partido hay que tener mucha paciencia, hay que saber que no descomponerse nunca y saber la importancia de los puntos y es evidente que si tú tienes que ir al remolque, como lo hicimos el domingo pasado, pues ya es más complicado. Hay que llegar vivo en todas las fases del partido y para eso solo se necesita la tranquilidad que hay que tener, nada más.